Con el himno de la alegría y banderas de la UE piden en Georgia nuevas elecciones. Miles de partidarios de la oposición protestaron de nuevo en Tiflis en la noche del lunes contra los resultados de unas elecciones que consideran fraudulentas. El partido gobernante Sueño Georgiano fue declarado ganador el 26 de octubre en medio de acusaciones de injerencia rusa. Los manifestantes exigen nuevas elecciones parlamentarias bajo supervisión internacional y una investigación por presunto fraude electoral. Los observadores electorales de la UE aseguran haber presenciado casos de soborno, doble voto y violencia física. Los líderes de la oposición han prometido seguir boicoteando las sesiones del Parlamento y organizar protestas regulares hasta que se cumplan sus demandas. La oposición insta a Occidente a no reconocer los comicios y trata de reunir más pruebas de las irregularidades electorales para presionar a favor de una nueva elección.